Tiene un plan B. Así aseguró el alcalde distrital de Nuevo Chimbote, Francisco Gasco Barreto, en el caso hipotético de obtener un resultado negativo a la solicitud enviada al Ministerio de Defensa para la transferencia de terrenos de las Fuerzas Armadas. Ese plan consistiría en presionar a través de movilizaciones masivas con las comunidades del distrito. Necesitamos de todas maneras tener preparados algún plan B que lo vas a tener que hacer. ¿Cuál es el plan B? Necesitamos presionar, como todas las cosas. De modo de hacer lo adecuado, lo correcto, lo que siempre nos ha caracterizado. En segundo, ya veremos. ¿Se viene el medio de fuerza? No, no tanto el medio de fuerza, pero yo creo que en algún momento no hay cuerpo para lo... ¿De qué manera presionaría la municipalidad? ¿Qué tiene que lo haga presionado? Desde movilizaciones a todo. O sea, ¿usted tiene la posibilidad de que haga movilizaciones? Pues de todo lado, no como municipalidad, como gente que está reiterando la expectativa, el sueño de que se haga reales. Asimismo comentó que cuenta con el apoyo de algunos congresistas cuyos nombres no quiso mencionar. ¿Tiene un respaldo? ¿Tiene un respaldo, por ejemplo, que las decisiones que la prometida es el gobierno regional, el congresista y el EF? Sí, nosotros estamos viendo a muchísimos otros congresistas y otras locadas, como DAMER. Estamos buscando otras cosas porque esto es una lucha en sentido de la parte política, acá no se puede buscar compadratos. Cabe recordar que la solicitud de aprobación para la transferencia de terrenos se realizó hace tres meses, pero fueron interrumpidas por el movimiento Cuenta Conmigo que solicitó los mismos terrenos para donar a la asociación Tierra Prometida. Gracias. 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 Gracias.